Como parte de nuestro estudio, déjame darte algunos conceptos básicos para llevarte a un pensamiento muy poderoso en el día de hoy y ponerlo en contraste. Cuando nosotros miramos el concepto de apologética, si vamos a estudiarlo y vamos a verlo a profundidad, y usted en algún momento dado en las clases, cuando tengamos el instituto y todo lo que vamos a hacer, usted las podrá tomar, hay varios métodos de apologética que son los métodos clásicos, o los métodos más conocidos, debo decir. Y digo los más conocidos porque el primero se conoce como apologética clásica. Y la apologética clásica es simplemente argumentos básicos a través de los cuales se dan razones o se argumenta de la veracidad del Evangelio. Y cuando miramos lo que es apologética clásica, lo que dice es que toma un pensamiento del mundo y usa el mismo pensamiento o la misma evidencia que el mundo te da para presentar argumentos a favor de Dios. En otras palabras, toma los argumentos racionales, inteligentes de la gente, usa la misma evidencia para entonces argumentar hacia Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así rápido que me puede venir a la cabeza para que usted entienda básicamente. Si alguien viene con la teoría del Big Bang, perfecto, ¿qué es el Big Bang? Una explosión, ¿de dónde viene esa explosión? Ah, un sonido. Ok, ¿quién hizo ese sonido? Entonces los científicos no saben de dónde decir. Entonces, ¿qué dice un cristiano? Ese sonido. Yo te puedo creer en el Big Bang, porque el sonido que se oyó fue la voz de Dios. ¿Qué hizo esa explosión? Estoy dando un ejemplo básico, simplemente para que usted entienda cómo funciona esa apologética. Es tomar los mismos argumentos y buscar la evidencia a través de la palabra del Señor y argumentar a través de esos mismos conceptos. Por supuesto, hay gente que debate esto porque dicen que no debemos pelear y tratar de razonar las cosas que deben ser por fe. Pero este es un método que se usó o se usa a través de los tiempos. Hay un segundo método que es lo que se conoce como la apologética evidencial. Y esto es lo que se llama el método inductivo. Lo que hace es que se usa data para llegar a conclusiones. No se usa el pensamiento para llevar a conclusiones. En otras palabras, la clásica usa un pensamiento de alguien, lo que tú me dijiste, lo que tú me hablaste, para ayudarte a otros argumentos. En lo que es la evidencial, utilizo los hechos, los facts, la data que tengo para llevar algunos argumentos. Número tres, lo que se llama la apologética presuposicional. Yo lo que quiero que usted entienda es unos conceptos básicos para llevarte un punto en un momento, por favor. No quiero aburrir a nadie aquí, espero que lo aproveche. Esto es la gente que piensa que básicamente una persona no creyente no puede recibir evidencia alguna de la verdad. Por lo tanto, son aquellos que ya han comenzado en ellos la obra del Espíritu Santo con los que podemos tratar. ¿Qué piensa esta gente apologética que usan esto, este concepto? Dicen, oye bien, el problema del ser humano es que el ser humano tiene depravación. Es un término teológico. Y en su mente realmente no hay manera en que yo pueda darle ninguna evidencia a nadie que lo pueda convencer. Hasta que el Espíritu Santo no comience a obrar en la vida de una persona, yo no puedo hacer nada para defender la fe. Por lo tanto, mi defensa de la fe o la apologética no va tanto para el no creyente, sino básicamente para el que ya ha comenzado a creer. Me expliqué, es la gente que dice, no hay manera de yo, si puedo decirlo de alguna forma práctica, no puedo evangelizar con la apologética. La apologética en realidad es para aquellos que ya han comenzado a creer, que el Espíritu ha comenzado a obrar en ellos. Y ahora simplemente yo voy a comenzar a proyectar ciertas ideas para que entonces ahora puedan defender su fe, puedan entrar en esa dimensión. Y vuelvo y repito, y para aquellos que me ven por televisión, estoy dando esto, yo sé que de la forma más simple que encontré para llevar un punto nada más. Así que podríamos estudiar cada una de estas y mirar todos los argumentos. Está la apologética que se llama fideísta y esta simplemente dice que hay un nivel más alto que la razón, que es el nivel espiritual. Y por lo tanto, nuestros argumentos tienen que ir en otra dirección espirituales. Es la gente que batalla y piensa, sabes que no hay manera que yo realmente pueda de razonamiento a razonamiento convencer a alguien. Tiene que haber un momento donde nosotros entendamos que hay un nivel más alto que es el nivel del pensamiento, que el nivel de la razón. Y por lo tanto, a esa dimensión es que tenemos que dirigirnos. ¿Por qué mencionarte estas cuatro cosas o estos cuatro métodos de forma básica? Como dije, vuelvo y hago la aclaración para aquellos que nos ven siempre, verdad, que lo que estoy dando es algo básico. La realidad es que en lo personal, creo que todos nosotros como creyentes debemos, de alguna manera u otra, aprender un poquito de todas. Creo que no existe un método perfecto para defender la fe. Y creo que no existe un método perfecto para defender la fe porque creo que el pensamiento humano es un pensamiento evolutivo. Va evolucionando, las ideas van evolucionando, la ciencia va evolucionando. Por lo tanto, por ejemplo, si yo voy a basar mis argumentos en los conocimientos científicos de hace 100 años, hoy la ciencia conoce otras cosas que hace 100 años atrás no conocía. Algunas cosas que te ayudan a defender la fe, otras que podrían poner en cuestionamiento nuestra fe. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo defendemos hoy, y a lo mejor esto lo estudiamos más adelante para dejarlos picaditos por ahí, ¿cómo defendemos hoy la fe cristiana ante la inteligencia artificial? ¿Dónde va a ser el límite de la inteligencia artificial? ¿Dónde es el límite de lo que la ciencia debería llegar a ser? ¿Hasta dónde podemos defender? ¿Cómo podemos batallar con todas estas cosas? Imagínate cuando tengamos robots en todas partes, que piensen 10 veces más rápido que todos nosotros, mil veces más rápido que todos nosotros, que lleguen a conclusiones. Ya en estos días crearon por primera vez dos empleados totalmente digitales. Se llama uno ACON y otro qué sé yo qué, y los dos tienen el nombre, un hombre y una mujer, tienen el nombre AI al principio, porque de inteligencia artificial, y son dos empleados creados digitalmente con personalidad, que cada tres meses van a recibir también exámenes para ver cómo van en su desempeño, y mientras más información le van a estar dando, son dos personas creadas totalmente artificialmente. ¿Hasta dónde será eso ético? ¿Qué es lo que eventualmente pasará? Este ISO lo hemos estado teniendo con la clonación a través de los tiempos, que podemos clonar, que no podemos clonar. Ahora, te pregunto yo, ¿tú crees que Pablo cuando escribió Corintios Romano, pensaba en la clonación? No, no pensaba en eso. La ciencia ha evolucionado. Usted me preguntará a mí aquí hoy, ¿es bueno o es malo? Pues no sé, tenemos que ver, tenemos que mirar. Lo único que yo creo que todo esto es malo, es que la gente está dependiendo más de la ciencia y de la medicina que de Dios. Y cuando tu dependencia está en la industria de la medicina, ellos serán tus dioses, para ellos trabajarás y a ellos les vas a servir. Entonces, tenemos que mirar hasta dónde vamos a llegar. Entonces, ¿por qué yo te digo esto? Porque cuando usted mira, todas estas cosas a través de los tiempos van evolucionando. Y todos nosotros en algún momento dado vamos a tener que entonces depender de otras experiencias más allá que simplemente razonamiento. Y creo que la mezcla de todas estas cosas y de todas estas ideas, el saber cómo argumentar un pensamiento que tú me des, el saber tomar una data y yo poder entonces llevarte a ti a un análisis, el poder procesar esos pensamientos y llevarte a un análisis, el entender también que tu condición espiritual es demasiado importante para lo que yo te voy a hablar. Yo no debería estar argumentando con alguien que yo sé que realmente no va a llegar a ningún final con esa persona. Porque no, ¿qué gano con eso? ¿Qué gano con debatir con esa persona? Y por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar entonces a ver el balance, antes de nosotros entrar a ciertas defensas que tenemos que tener y tenemos que comenzar a ver el balance entre las defensas que tenemos que presentar y oiga bien, el poder del evangelio. Yo no puedo continuar con esta clase en estos próximos días sin que usted salga de aquí entendiendo el poder del evangelio. Nada más poderoso que el evangelio de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, dice esto. Libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 al 23, dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Le tengamos ahí por un momento. Tú y yo no estamos aquí por algún argumento lógico. Tú y yo no estamos aquí, no debemos estar aquí por una idea racional. Tú y yo no debemos estar aquí buscando estimular nuestra mente, meramente nuestros pensamientos. Nada de eso es malo. Qué bueno que aprendemos, qué bueno que estudiamos, qué bueno que tenemos evidencia, qué bueno que podemos analizar, qué bueno que podemos prepararnos. Pero tú y yo estamos aquí por una sola cosa, por el poder del evangelio. Y para el mundo el evangelio es locura. El evangelio un día abrió tus ojos. El evangelio un día abrió tu corazón. El evangelio te hizo entender un día de una manera por encima de tus pensamientos, por encima de tu razonamiento. Un día vino la palabra de Dios a tu vida, cambió tu manera de pensar y te abrió un mundo que de otra manera no los hubieras podido ver jamás ni nunca. Por eso cuando nosotros predicamos, no podemos meramente dar una enseñanza, no podemos dar meramente un discipulado, no podemos darte simplemente argumentos. Tiene que haber detrás de todo el poder del evangelio. Y el evangelio no es otra cosa que las buenas nuevas del Cristo crucificado que se levantó de los muertos, que resucitó para darnos salvación. Y por la locura del evangelio es que tú y yo vamos a ser salvos. Tú y yo estamos aquí porque un día fuimos expuestos a ese evangelio. Y lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy es que se está tomando bien moderno en la iglesia, la apologética. Y sí creo que la iglesia tiene que prepararse para defender la fe. Sí creo que la iglesia tiene que tener defensa. Creo que debemos preparar a nuestros jóvenes y debemos prepararnos para estar allá afuera y saber que te van a criticar, que te van a decir, que te van a señalar. Y por lo menos tiene que haber algún argumento inteligente que tú puedas responder para atrás. Pero tú no puedes depender de eso ni para ti ni para los demás. Y no puedes pensar que la predicación del evangelio se va a invalidar porque lo que salva la vida de una persona no es un argumento, sino la locura del poder del evangelio que se mete en el corazón de la vida de alguien y lo cambia para siempre.